Amigos, nadie más, el resto es selva. Humanos libres, lentamente ociosos, un amor que no jura ni promete, reunirá a unos hombres en el aire, con el aire salvándose. Palabras quieren, sólo palabras, y una orilla. Esos recodos verdes frente al verde sereno, claro, general del río, cómo resbalarán sobre las horas la vacación, el alma, los tesoros.